Este 2 de diciembre a las 7 de la noche y en la Cámara de Comercio de Lima presentaré mi libro Acuerdos Comerciales del Perú. La presentación estará a cargo del expresidente Ala García Pérez y me acompañarán Aldo Mariategui, Alfredo Ferrero y también importantes representantes de diversos gremios de comercio exterior. Este es su primer libro, es como un primer hijo que uno tiene y estoy segura que Luciana va a continuar publicando más libros como este. Un saludo muy afectuoso para la congresista Luciana León y mi felicitación por la publicación de este libro. El mérito de la congresista León es haber entendido que sobre este tema hay que trabajar para convertirla en políticas de Estado. Es un libro valioso porque no hay un libro sin mirar y es un esfuerzo importante por la congresista León. Yo quiero felicitar a la congresista Luciana León en que ha estado muy involucrada en estos temas vinculados al comercio exterior a la apertura comercial y desde el Congreso ha apoyado mucho a este proceso. Creo que el haber no solamente conseguido que quienes participaron de una u otra manera en los procesos de negociación estén escribiendo en este libro, sino la recopilización también de información muy valiosa, hace que el día de mañana podamos recordar cómo fueron las cosas. Y nos veremos el 2 de diciembre en la presentación del libro Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales. Acuerdos comerciales.